Sonamos cojones, la monton de seis, mi combo redia la pelea La calle pa' hombre, la acera fue hecha pa' aquel que el humo se le trepa Jamo rap pa' mi band, de ma fifa la me And'a gran bot mi suro, ni calo le Mi na' run pa' nobody boy, mi a carry a tool Like el corazón, like a root boy, mi aina fool Mi na' run pa' nobody boy, mi a carry a tool Like el corazón, like a root boy, mi aina fool Si a mí me llama, le voy a responder Vale problemas, hay que resolver, resolver Si quieren guerrilla, vamos allá De ningún hombre me voy a dejar Jamo rap pa' mi band, de ma fifa la me And'a gran bot mi suro, ni calo le Jamo rap pa' mi band, de ma fifa la me And'a gran bot mi suro, ni calo le Y no me venga con fecha o venga a escuchar el sonar la clopeta Tu destino será una caja de muertos o verte una silla de ruedas Venganza, a los que me tiran la mala no hay chanza No hay venganza, a los que me tiran la mala no hay chanza La calle a mí me llama, le voy a responder Vale problemas, hay que resolver, resolver Si quieren guerrilla, vamos allá De ningún hombre me voy a dejar De ti no me voy a esconder A mí me tienen que matar So no piense que guachala correr Me style them, but the enemies, lose focus, get scared Them fear man, me scare them, like the pirate, black beard Them devil got stayed from them band, them full of fear No me style, me pattern fresh, like the prince of the lear Who no know me, no know me, I'm like the sun when it clears We generate the music to enhance my career Still patient and know me, but so don't interfere Me work through my no watch, no pride and adapt the boy them fear Without a doubt, I'm the baddest in this western hemisphere Them fear me and me know before them even show my fear Up and focus for the mission right and now me na even care And the mad god, Portmore, young as the land here Them rap from me band, them a fifa la me And I run back me soon, run the colony Them who know me spend time and set this tragedy Them monger spend time and waste energy Me not run from nobody boy, me carry a tool Like I call a song, like a root boy, me ain't a fool Me not run from nobody boy, me carry a tool La que hay corazón, like a root boy, me ain't a fool Yo namo a cojones la monton de zen y como redia la pelea La calle pa' hombre la acera fue hecha pa' que el humo se le estrepa So baja en el ego, porque si yo llego a to' yo le mando fuego Papi no juego, pregúntan la isla quien es el fucking band y le erro Them rap from me band, them a fifa la me And I run back me soon, run the colony Them who know me spend time and set this tragedy Them monger spend time and waste energy And the bad god, put more, youngest millionaire Bandilero, youngest, vieckest millionaire Fast judgment, Jamaica, asociado record Yo no 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 no, no 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 Yo ya, mi abuelo, dude